La candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, pidió este miércoles anular 802 actas de votación que representan unos 200.000 votos bajo acusaciones de irregularidades y fraudes mesa en las elecciones del pasado domingo, en las que registra una ajustada definición frente al aspirante izquierdista Pedro Castillo. En una rueda de prensa, la postulante derechista dijo que el equipo legal de su partido, Fuerza Popular, también está haciendo seguimiento a todo el proceso de observación de 1.200 actas que confió en que sean contabilizadas en el recuento final. Con el 99% de los votos contados, el izquierdista Castillo congrega de momento el 50,2% de las preferencias frente al 49,7% de la derechista Fujimori, separados por un estrecho margen de unos 70.000 votos que sitúan al profesor y líder sindical del magisterio peruano muy cerca de la presidencia.